Nosotros vamos a desarrollar, no uno, sino que vamos a desarrollar pequeños mercados regionales. ¿Esto por qué? Porque tenemos una experiencia que vivimos en el mercado Cholotega, donde hemos tenido un aprendizaje muy importante, que lo que queremos es no replicar algunas inconsistencias que se tuvo a la hora de construir el mercado Cholotega, y no queremos replicarlas aquí en el mercado Brunca. Esta es la nueva propuesta que se tiene, con el fin de evitar largos trayectos con los productores y disminuir la participación de los intermediarios. Por ello, el ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, fue claro. El mercado mayorista regional que se pensaba construir en Tagualdeosa no va, y ahora se hace un replanteamiento del proyecto. El jerarca de esta cartera indicó que en la reciente gira con el presidente de la República, Carlos Alvarado, aprovecharon para reunirse con los productores y centros agrícolas, donde se dieron cuenta de la importancia de hacer cambios como la construcción de mercados más pequeños en diferentes cantones. No lo vamos a hacer, ya lo conversamos con el señor presidente, con la gira que vinimos aquí a la zona, el señor presidente me dijo que lo valoráramos y que lo validáramos con los productores, lo hemos validado con los alcaldes, con los grupos organizados de productores, y ha sido muy interesante porque ellos nos están diciendo que por dicha estamos replanteándolo porque ellos no veían bien ese mercado en Osa, porque las distancias son muy largas, y hay una cosa que es importantísima. Cuando uno transporta productos agrícolas, el 80% de esos productos es agua, y cuando usted los transporta lo que hace es golpear el producto, lesionar el producto, y termina perdiendo calidad. Entonces, si nosotros acercamos el mercado al productor, tenemos circuitos más cortos de transportes y de comercialización que nos permiten tener una mayor calidad de producto y una menor pérdida de los productos. Con ello, lo que se busca es no cometer los errores que pasaron en la región Chorotega. Que tengan una interrelación entre esos mercados con un sistema, con un software que nos permita concentrar la oferta y la demanda y que podamos hacer los pagos centralizados de esa oferta y demanda. Entonces, hoy una de las cosas que queremos hacer es explicar cómo estamos viendo ese mercado, qué es lo que queremos hacer con él. Tenemos que desarrollar las capacidades productivas, la base productiva de los productos que van a llegar a esos mercados, y en eso estamos trabajando muy arduamente, ¿verdad? Porque ya hemos ido desarrollando la experiencia, como les digo, de lo que nos vimos en la Chorotega, y cómo una de las grandes debilidades que tenemos es la organización, las cooperativas, asociaciones, los centros agrícolas, que son las personas que van a llegar al mercado. Y otra cosa que queremos hacer es totalmente cortar lo más posible la intermediación, poner al productor de cara al consumidor lo más cerca posible. La cantidad de mercados no está definida. ¿La razón? El ministro lo explica. ¿Por qué no hemos definido todavía la cantidad de estos mercados? Bueno, porque tiene que ver con un tema de dónde está la demanda y la oferta que vamos a tener, ¿verdad? Hay lugares que tienen alto potencial turístico, porque están cerca de las playas, etcétera, ¿verdad? Y ahí puede existir entonces una demanda muy específica. En algunos otros lugares no necesariamente tienen ese potencial turístico, sino que hay otro tipo de demandas de mercado y que nosotros podríamos abastecer. Los recursos están. Son alrededor de 56 millones de dólares de un empréstito con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Le vamos a hablar con Don Otón. Yo ya le había hablado y le había dado un poco las primeras ideas de esto. El dinero está reservado, entonces vamos a replantear. Los próximos, el 4 del mes entrante, viene el presidente del banco a nivel regional y entonces le vamos a hacer realmente el planteamiento que queremos con los mercados. El ministro de Agricultura dijo que no se ha perdido nada en el proceso, porque ya los productores están capacitados para asumir. El trabajo ya se viene haciendo. Todo lo que hemos venido haciendo, la preparación de las organizaciones, la preparación, los estudios y análisis de mercados y oferta y demanda, todo eso que se ha venido haciendo son insumos para estos mercados y que nos van a permitir entonces fortalecerlos más. Y a la vez, como vamos a tener un sistema, un software que nos permita hacer el acopio de las mercaderías virtualmente, nosotros entonces cuando la gente haga los pedidos los podemos diferir a los diferentes mercados en los que se encuentran. Estos mercados tendrán que tener no solo la venta de cara a cara al consumidor, sino que van a tener que tener centros de acopio y de transformación del producto, empaque, lavado, todas estas cosas para que el producto llegue ya listo y terminado a los clientes. Donde nosotros podamos montar ahí no solamente la venta de productos agrícolas, sino que podamos tener turismo para que pueda haber visitación, porque podemos poner gastronomía, restaurantes adentro con productos autóctonos, comida autóctona, podemos llevar cultura, hacer eventos culturales dentro de esos mercados, tener a los productores vendiendo... En cuanto a los terrenos donde estarían, ya analizan propiedades de las diferentes instituciones del sector agropecuario en la zona sur. La cantidad y la ubicación de cada uno de esos mercados está por definirse.